Buenas tardes a todos y todas los habitantes de la región de Aysén. El día del patrimonio en casa lo construimos entre todos. Queremos invitarlos este viernes, sábado y domingo a celebrar de una forma diferente nuestro patrimonio regional y nacional. A partir del día viernes los queremos invitar a acceder a la página Día del Patrimonio.se Este año celebraremos el Día del Patrimonio en casa. Charlas, exposiciones, conversaciones, recorridos virtuales. En nuestra región inauguraremos el Día del Patrimonio en casa, invitándolos a conocer a través de un recorrido virtual la exposición Micromariposas que se encuentra montada en el Museo Regional de Aysén. Bienvenidos al Día del Patrimonio en casa. Música 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 Música